Los pedidos tenés siempre todo, ¿eh? Tomás de todo con calma, me lo labramos ¡Bien frío! ¡Es que es! ¡Aquí se entra! ¡Dale, dale, dale! ¡Ole un beso! ¡Que no existe aún no solo! ¡Que no pasa ni un día! ¡Dale, quebrada! ¡Dale, quebrada, ¿eh? ¡Dale, quebrada, quebrada! ¡Dale, quebrada, quebrada! ¡Dale, quebrada, quebrada! ¡Dale, quebrada, quebrada! ¡Arrimad de acá! ¡La clave de buen país! ¡Modo Solar 20-24! ¡Somos todos! ¡Somos familia! ¡Somos solar y cliente! ¡Somos fiestas! ¡Somos música! ¡Somos todos, todos los que están reviviendo este verano 20-24! ¡Y vos sabés, lo feliz la tenés! ¡Matif surpれて lasिberries! ¡Já antibiónticos!! ¡Somos todos, todos los que están reviviendo este ejercicio! ¡Já antibióticos! ¡Já antibióticos, lidios la tenés! ¡Já antibióticos, lidios la entidad! ¡Y dale, a hacer que las pulgas eso! ¡Já antibióticos, jum Sé ¡Já antibióticos, nos aplica primero! ¡Já antibióticos! ¡Váанный equipo! ¡RAcinando el grupo de la atención! ¡Somos Sprint! Gracias por ver el video.